Roberto, bueno, déjame iniciar de inmediato y decirte que estoy un poco preocupada con el anuncio que hizo el día de ayer el Indotel, Instituto Dominicano de Comunicaciones, en cabecilla pues de su actual presidente. Y es que él ha anunciado una noticia que es súper positiva pero que a la vez me preocupa porque, óyeme, él ha dicho que van a sancionar a las empresas distribuidoras de internet que cobren la cantidad X pero que no brinden el servicio por dicha cantidad. Es decir, que es un problema muy común. A mí me ha pasado que tú compras una cantidad de internet X, te la cobran y luego resulta que uno llama a quejarse por el servicio y te dicen, por ejemplo, como en mi caso, por esta zona esa cantidad de internet no existe. Sueña con un mañana. No, no, no. No, no, no. Miren, ¿por qué será que los políticos son tan, tan, tan predecibles? Señor, es un problema de Indotel. En Indotel se han hecho, igual que Pro Consumidor, Indotel tiene un departamento que se llama Pro, no recuerdo, Pro, Pro Usuario. La misma, la misma y la misma. Entonces, comienzan a batir esa misma y esa misma para después quedar mal. Quédese callado que usted no va a resolver eso. Señores, aquí la estafa de las proveedoras de servicios de internet es multimillonaria, multimillonaria. Y yo reto, reto a cualquier empresa proveedora de servicios de internet de esas nacionales que me llame y yo le voy a decir, a mí personalmente me han entafado en mi empresa. De hecho, ahora mismo, ahora mismo, no tengo servicios de internet de Claro, lo digo responsablemente. Y ojalá me llame un ejecutivo de Claro. Ahora mismo no tengo servicios de internet de Claro. Y ellos me descuentan, este día, no. Para nada. Ellos me modifican ese internet, no. Ellos me dan un crédito por ese internet, no. Eso es uno. Ya estoy estafando por el día de hoy. Me están estafando con el dinero que estoy pagando mensualmente, religiosamente. Y que si se me atraso, me cobran mora, ¿tú ves? Y me cobran reconexión. Pero, dos, yo mido el internet ahora mismo, Declaro, en mi empresa, y tengo contratado 10 megas. ¿No lo tengo los 10 megas? No lo tengo. Puedes en algún momento llegar a 10 megas. En algún momento. Pero, durante el mes, si yo comienzo a sumar los megas que no me dan, me están estafando. Me están estafando. Ahora, ellos dicen, no, que la línea, que el uso, que tanta computadora, teorías baratas. Pero, entonces, yo le hago una pregunta a las proveedoras de servicios de internet. Si yo contrato 10 megas y quiero aumentarlo a 20, ¿ellos lo aumentan? O sea, supuestamente, me aumentan a 18 o a 20, ¿verdad? Ellos lo aumentan. ¿Y por qué ellos nunca dan un poquito de más de internet? Si yo tengo 10 megas, ¿por qué no me dan 15? ¿Por qué no me dan 12? ¿Eh? No, siempre de menos. Nunca de más. Entonces, eso es una estafa que el país entero. Pero, imagínate, eso es con Roberto Neris comprando en publicitaria. Estamos hablando ahí de unos 500, 600 pesos al mes. Esa estafa. Que no me dan lo que yo pago. Si yo pago 10 pesos por 10 megas y me dan 8, si tú divides, te están estafando con una parte. ¿Verdad? Va muy bien en esa fórmula y no la deito. Este es fácil de saber. Imagínate que a Roberto Neris, a este pueblo inmortal, en su oficina, prono en publicitaria, lo están estafando con 500 pesos al mes de servicio que no le dan de que él paga. Calcula eso por, para ponértelo simple y llano, por 2 millones de dominicanos y dominicanas. Yo estoy poniendo lo mínimo, 500 pesos. Pero hay empresas que con más. Entonces, háblame un cálculo ahí. La calculadora da... No, ponla horizontal, que ahí te va a dar resultado. Que da error, ¿no? No, no, voltea el celular, que ahí te lo va a poner. Sí. Ok, ok. Sí, porque ahí está la potencia de 9 elevado y una fórmula. Pero ponlo de lado y ahí te va a dar los numeritos para que ustedes vean este ejercicio. Mil millones. Ok, ponlo en pantalla, ponlo en pantalla. Miren, eso es mil millones. No, de verdad, 500 por 2, ah, sí, mil millones, sí, así es. Oigan, mil millones de pesos, con razón esas telefónicas, con razón esas proveedoras de internet. Claro, Artis, Wink. Viva. Son multimillonarias. Es tan rentable el negocio. No es porque el negocio sea rentable. Es por lo que ellos están cobrando que no están entregando. Y eso se llama estafar. Si yo le digo a usted como cliente, ah, en Los Gigantes yo le voy a poner una valla y tres cuñas de televisión. ¿Verdad? Una valla y tres cuñas de televisión. Eso cuesta X precio. Más impuestos. ¿Verdad? Un contrato, usted viene y me paga eso. Pues yo tengo que darle tres cuñas y ponerle la valla. Oh, y si yo solamente le coloco la valla y de las tres cuñas solamente le coloco dos. Eso se llama estafar. Digo yo, que alguien me llame y me diga si la fórmula, que no la de Ito Bisonó, que yo estoy presentando. No es así. Entonces, el presidente de Ito Hotel, ese caballero, ¿de dónde vino? De Europa, de China, de la Luna, de Marte, de Putón. Porque el primero que está siendo estafado es el mismo con su servicio de teléfono. En esta semana, claro, yo soy usuario de hace más de 30 años. Y me dirán, ah, Roberto, ¿y por qué no cambio de compañía? ¡Ja, ja! Señores, es lo mismo. Eso es perder tiempo. Sí. Esa vainita que hicieron, no sé si recuerdas, Veloz, que tú podías emigrar sin tener, porque era otro robo. Para tú salir de una compañía, tú tenías que pagarle todos los cuartos del mundo. Y Ito Hotel viene e hizo un intento, hay que decirlo, un intento, de que tú podías emigrar a otra compañía de teléfono sin ninguna penalidad, siempre y cuando tu cuenta estuviera en cero. Pero que a lo mismo, tú te vas al TIS. Y a lo mismo, en esta semana, yo no tuve servicio de teléfono, creo que fue ayer, Veloz. Ayer, claro. Sí, ayer había problema, pero está bien. O sea, ojo, no es que Roberto Nero está diciendo que tiene que ser perfecto, no. Las fallas técnicas están, y más cuando son comunicaciones inalámbricas y toda esta tecnología de punta. Pero eso yo te lo acepto, que tú me digas a mí, Roberto, hoy tu teléfono no tiene servicio. Pero papá, descuéntame entonces ese día, descuéntame ese día. Yo no tengo por qué llamar a decirte, mira, no tengo servicio, porque automáticamente hay una avería, sea de una celda o sea de algo físico, de un alambre. Tú lo sabes, claro, al TIS, hasta ustedes lo saben, entonces ustedes lo saben. Y lo más penoso, Roberto, es que pues al final, cuando uno llama, yo tengo muchísima experiencia llamando a servicio al cliente, específicamente de Claro, ese es el internet que hay en parte de mi casa. Y pues lamentablemente uno al final habla con un colaborador, no con una persona que realmente tenga incidencia que ver en ese asunto. No, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Hay call center que cuando viene a ver, tú crees que está hablando con una gente en República Dominicana y es un tipo que está en Haití, es un call center, ¿te entiendes? Y el tipo te da un número de un reporte y manda ese reporte, pero tampoco te dicen, ok, usted quedó sin servicio de tal fecha a tal fecha, una vez lo hacía, ya no, ya no te dan crédito por avería. ¿Eh? Entonces, esa es la gran estafa. Y el presidente de Indotel parece que es chino, haitiano, japonés, hindú y no dominicano. Porque él no vive a diario, él no va a tener control de penalizar a nadie. Cuando anunciaron el plan de educación, Roberto, el señor Nelson de Jesús Arroyo, que así se llama el presidente de Indotel, ¿tú recuerdas lo que él dijo? Que él no sabía, que había tan poca capacidad, que él no sabe cómo se iba a sostener el plan de educación. Es que mira, lo mejor que hizo el megaministro, tengo que decirlo, al principio no me convenció, pero después él arregló el asunto, que comenzó a impartir y se va a impartir las clases, señores, por internet. Es un fracaso, gracias a Dios que el ministro pudo amarrar un plan y amarrar con emisoras de radio, con estaciones de televisiones, con empresas de telecable y así sí se puede llevar y salvar este año escolar. Pero atento a un internet en República Dominicana, pero de por Dios, de por Dios, ¿quién cree eso? El internet, el peor internet, y no es que el internet es malo, sino las proveedoras de internet son las que están estafando, porque ellos tienen la capacidad de darle internet contratado y de minimizar las averías. En Estados Unidos, yo tengo servicios de internet, y eso se mantiene, eso se mantiene, tú contratas 300 megas y tú lo puedes medir, tú puedes tener 10 computadoras conectadas, y 300 megas te marcan. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, no entiendo por qué aquí, ¿sabes por qué? Porque Indotel, Indotel no se ha puesto los pantalones conjuntamente con el pro-usuario, pro-consumidor y demandar, desde que agarran la primera empresa de servicios inalámbricos y se le entra una demanda y tengan que pagar millones, ahí se le acaba el relajo. Eso no lo van a hacer. Hay muchos intereses y pues se pudiese hasta interpretar que ese tipo de empresas son o están monopolizadas realmente. No, porque es que mira, no es que están monopolizadas, es que es el sistema capitalista de economía nacional e internacional. ¿Cuál es el sistema capitalista? Yo te doy, yo te regalo, yo esto, te regalo un caramelo envenenado, pero allá para acá yo te exprimo y te saco 10 veces. Es prácticamente un tipo de corrupción legal. Oye bien, me salió bien el término, un tipo de corrupción legal. Por ejemplo, el caso de Odebrecht. ¿Qué es lo que hace Odebrecht? Odebrecht llega a los países, agarra a los funcionarios, congresistas, ministros, uva, le paga dinero. Pero esos ministros en las licitaciones le dan esas contratas. ¿Pero qué pasa? Que Odebrecht, si en el caso, por ejemplo, que está ahora en la justicia, entregó supuestamente 90 millones de dólares en soborno. Perfecto. ¿Pero cuánto sacó Odebrecht en obra? Miles y miles de millones al Estado. Entonces, ¿qué sucede con las empresas multinacionales? El mismo sistema, pero legal. Ellos vienen, tal empresa va a invertir 200 millones de dólares en República Dominicana en tecnología G4, G3, G5. Fulano va a invertir tantos millones en nuevas líneas, vainas, ¿cómo se llama ahora la línea que es rápida, Erick? Fibra óptica. Fibra óptica, qué sé yo, ¿cuánto? Y eso te lo anuncian, y eso te llenan de publicidad, y eso te llenan los primeros planos, los medios y todo eso, ¿verdad? Y el gobierno se pone, y el presidente de Indotelli, el presidente de la República, se ponen su mejor traje, su mejor carmesis y colbata y salen en primera plana. Que el gobierno logró esa inversión y que invertieron en República Dominicana es un ambiente bueno y todo, ¿verdad? Ah, pero ¿qué pasa? Esos 200 millones que invierten, ¿tú sabes cuánto le saca? La empresa debería, el gobierno, fiscalizar esa empresa y decir cuántos son los beneficios de esa empresa, como lo hacen Estados Unidos. Por ejemplo, ahí está Google, ahí está Amazon, ahí está Facebook, Twitter, Instagram, todas esas redes sociales que producen miles, cientos de millones de pesos. Estados Unidos sabe cuánto, cuánto, y a cada rato hay un ranking. Y aquí, se sabe cuánto producen esas empresas. Es un secreto mejor guardado. Pero ¿y por qué? Si estamos en libre competencia, hay que decir cuánto produce, claro, al año, cuánto produce Artis al año, reales. ¿Eh? Entonces, lamentablemente, el presidente de Indotelli, lo que está es haciendo, buscando sonido, nada más, aquí en... ¡Vamos a la pausa, hombre! Señor director.